hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo que una vez más replay bueno vengo con un vídeo vamos a enseñar una nueva run ya la probé ya hice la run versión v3 creo que la enseñé no sé si llega a hacer un vídeo creo que no lo que sí que hice fue un vídeo de cómo instalar la run y a su vez instalar la king droid es la que vamos a ver así que vamos a instalarla vamos a reiniciar el terminal vamos a reiniciarlo ahora mismo bueno poseo la omega como habéis podido ver ahora con el boot el simulo vamos a entrar en modo recovery y vamos a ver un poquito que trae esta run vamos a hacer un white data factory reset y es formating data formating cachet formating sd external vale hacemos un white cachet partitian y es white cachet ahí está ahora sí vamos a instalar zip shows from sd card busco mi carpeta donde siempre tengo las cosas está si la encuentro rooms mod temas y aquí tengo la versión king droid n3 v 4.0 punto 0 bien vamos a probar a instalarla vamos a yes install y bueno es una room de muy muy personalizable ya vimos como digo la la no sé si se enseñará 3 o la 2.0 pero es una room bastante personalizable en cuanto a a cortinas y temas y demás vamos a darle no yes full wipe y bueno aquí lo mismo de siempre podemos elegir las aplicaciones a instalar a las que no me dan igual luego se pueden ocultar vamos a darle siguiente y vamos a darle a la siguiente y vamos a darle a install cuando complete la instalación como siempre y redice el terminal veremos algunas cuestiones customizables que tiene esta room como digo la king droid v 4 para nuestro galaxy note 3 bien ya estamos aquí ya está instalada la room este es el aspecto que trae por defecto como veis es un digamos una modificación del fondo de pantalla que trae ya samsung galaxy note poniéndole una king droid en la tacita del té bueno de café lo que queráis como veis aparece con la interfaz al estilo al estilo de samsung galaxy note al estilo touch width pero con unos leves matices veis que parece la batería con una forma circular en azulito que pone porcentaje tenemos la rayita de la cobertura y debajo lo que está gastando de kilobytes por segundo y bueno muchos más por ejemplo como podéis observar caben hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por defecto 7 activadores es que no sale de nuevo el nombre como veis la cortina con king droid customizada no trae por defecto lo de cambiar pero bueno esto ya sabéis que se puede mover y demás el sistema es el mismo el 4.4 tenemos algunas nuevas opciones digamos aparte superusuario titanium quick office el youtube adway intelligent 3g si vamos al apartado de ajustes podemos observar en un dispositivo king droid world king droid src utilidades king droid en king droid world podemos personalizar bastante lo que es la room vamos a cancelar ahora tenemos temas para poder aplicar a nuestro terminal que ahora vimos a ninguno vale pero sí que hay temas para aplicar tenemos temas completos vale que aquí está el este no es compatible pero por ejemplo el tema original el hot bush fuche ten que se quedaría más o menos de esta manera el terminal vamos a ver si carga la imagen hay que den un poquito de paciencia un poquito bastante bueno ahora mismo no me descargan las imágenes pero bueno como veis hay algunos varios temas el naxostem es nuevo yo no lo había visto aún miraré luego a ver cómo están tenemos temas para idcommand también para cambiar el el estilo del aircommand cuando aparece tenemos personalización en esta parte ahora mismo no hay nada cortinas personalizadas de distintos tipos vale para cuando bajamos la cortina que aparezcan fondos y demás teclados también personalizados hay varios tipos también a descargar muy customizada digamos ya con mods y y demás está está tú la verdad que tiene bastantes bastantes cosas teclados muy hecho aplicaciones también trae unas cuantas como la cabana del lenovo simplist y multi windows quick setting todos y bueno hay más varios como si tengo y original la cuadra de transparente y variedad en muchos aspectos para esta kingdroid lo que tenemos utilidad de kingdroid como conexiones sonidos personalización gestión de multibeltana controles una room muy muy customizable a gusto del que la lleve no aparte de lo de siempre no podemos observar que es la kingdroid n3 v4 desarrollador kingdroid team con la visión de android 4.4.2 así que nada poco más si os gusta la room es muy personalizable muy muy personalizable y simplemente en teletar es un consejo que la descarguéis si os ha gustado y bueno poco más ya os enseñaré ahora luego os dejaré un vídeo después de haberla personalizado yo un poco más un trocito final y nos vemos en el próximo bueno ya he configurado terminal vamos a pegar un vistazo como veis he añadido los mods posibles algunos mods hay muchos distintos variados y para el mismo caso pero voy a enseñar los que yo he añadido en esta room kingdroid v4 para empezar le he puesto el widget de tiempo transparente como podéis observar le he añadido una cortina con un fondo en estos colores que creo que son los del htc5 que viene también bueno con colores personalizados le he añadido un fondo de ajustes distinto con un x10 variado como veis los ajustes quedan en plan de una manera no sé no tanto twist por así decirlo veis aquí ponemos dispositivo con un fondo distinto con una fuente distinta y con una apariencia distinta el icono del wifi aparece de manera distinta también ahí veis todo aparece distinto vamos a ver el teclado que he añadido vamos a mensajes he añadido el teclado del LG2 aunque no aparecen los números arriba no sé si se pueden configurar pero bueno es el teclado del LG2 vale y y